Bueno, cuando terminé el preuniversitario, la principal motivación que me llevó a acoger ingeniería en telecomunicaciones y electrónica fueron mis amigos del IPVC en Villa Clara y a estudiarla aquí en la CUJAE. Cuando llegué aquí a la universidad no sabía que era ingeniería en telecomunicaciones y gracias a los excelentes profesores que tuve y los conversatorios con los amigos, las conferencias, o sea, los proyectos de investigación me he enamorado de mi carrera. Nuestros alumnos durante el periodo que cursan los cuatro años se dedican a asimilar en una primera etapa las asignaturas de ciencias básicas, posteriormente las asignaturas de ingenieras generales y posteriormente en combinación con optativas de acuerdo al perfil de interés del futuro egresado se combinan estas optativas con las ingenieras específicas. He estado en varios proyectos de investigación que han tributado mi desarrollo profesional y cosas que antes me parecían ciencia y ficción, hoy sé que las puedo realizar yo con mis manos y con un equipo de ingenieros alrededor mío y estudiantes alrededor mío desarrollándolo. Nuestros egresados se desempeñan en diferentes funciones en todos los ministerios de nuestro país, ya que las telecomunicaciones están asociadas a todos estos ministerios. Nuestros egresados los mismos participan activamente en los trabajos de la empresa de telecomunicaciones Etexa como en los sectores de la agricultura, la salud, por ejemplo en Cenebro, en BioCubafarma, participan en cualquier proyecto que han sido de gran utilidad para nuestro país. Algunos cuando terminan pues incluso se quedan aquí de profesores vinculados también a las empresas en proyectos de investigación. Otra de las cosas que me ha dado la vida universitaria de estudiantes son las actividades de extensión universitaria y las organizaciones y movimientos juveniles que existen en la universidad y la vida que tienen estas organizaciones juveniles y los movimientos. Las actividades que desarrolla la FEU están los Juegos 13 de marzo, que es la gran fiesta universitaria debido al dinamismo que se vive entre las facultades, la competencia sana, los festivales de cultura, de artistas aficionados, las jornadas científicos, que son en sí una de las actividades más importantes de la universidad porque tributan al desarrollo de tus investigaciones y el vínculo entre los profesores y las distintas empresas del sector de las telecomunicaciones y la electrónica. El egresado de la facultad de telecomunicaciones y electrónica es un profesional altamente calificado con una alta preparación profesional, política e ideológica.